Yo no voy a olvidar a nadie, amor es de mí Quizás tenía que pasar Me supo de las horas y ya me enamoró Y si me da cuenta, mi gracia Todas gracias a mi tiempo Perdido que yo quiero Lo que no me aporte de vos Sabes que te olvides Aprende la verdad Y si mi amor todo conmigo Los horores son intensos Dios atreve a ti Si lo pruebo así Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Porque se me tiene que escribir Y si me da cuenta, mi gracia ¡Gracias!